El gol nos costó todo mucho y se quebró el partido para nosotros emocionalmente y ahí no tuvimos argumentos futbolísticos como para poder modificar la historia. Creo yo que, como te decía antes, todo lo que sucede al equipo en relación de la merma de rendimiento de un montón de jugadores tiene que ver también con la conducción. Me parece que el proyecto no prosperó y indudablemente si el proyecto no prosperó es muy difícil que destaquen individualmente jugadores que no estaban por ahí exactamente colocados en el proyecto. Yo te digo que estaba muy esperanzado, tengo mucho dolor por la derrota, pero seguramente no habré leído el partido como correspondía. Un señor aquí. Hola, esto es una pregunta de VG, Noruega. Cristiano Ronaldo ha escogido cuatro golpes en dos competencias. Él ha agotado su cabello, ha creado un cabello, un cabello, y ha un poco atención sobre quién es el mayor jugador de todas las veces. Mi pregunta para ti es, ¿qué piensas de eso? Y cómo crees que eso afecta a Messi? Sí, perdón. Repite, por favor. Repite. Repite. Cristiano Ronaldo, he has escogido cuatro golpes, y ha agotado su cabello cuando ha agotado su cabello, y ha agotado un cabello. Y esto trae mucho atención a la discusión sobre quién es el mayor jugador de todas las veces. Mi pregunta para ti es, ¿qué piensas de eso? No, no, yo creo que Cristiano es un excelente jugador. Lo dicen sus títulos, su realidad en su equipo y en su selección. Yo ya hablar de comparaciones, en estos momentos seguramente por lo que está viviendo el equipo argentino, nuestro equipo, incomoda un poco la realidad del momento de Leo que indudablemente está perjudicado por no encontrar nosotros como conductores el equipo que se acomode mejor a él. Indudablemente que nosotros como conductores no tenemos que ser cargo a veces de realidades, y esta realidad me toca a mí. Hola Jorge, ¿cómo te va? Matías Palacios de Radio La Red. En Argentina en este momento se habla de vergüenza, de papelón. Vos te sentís avergonzado justamente por esto que pasó hoy, y recién hablaste en pasado, o sea, dijiste el proyecto no prosperó. Da la sensación de como que si ya estuviera afuera, aunque matemáticamente la posibilidad existe. No, el proyecto del partido. El proyecto del partido. No, no, nosotros, no sé si vergüenza, sino dolor, o sea, dolor por no haber podido. A mí me tocó, hace mucho tiempo que estando de conductor de un equipo de fútbol no me tocaba esto, y me tocó ahora con la camiseta de mi país, entonces es muy doloroso. Pero no, yo creo que el plan de este partido no resultó, y hay que esperar y apostar todo a una mínima posibilidad que quede, o la que quede, pelear, y bueno, no nos queda otra, más allá de que indudablemente el sentimiento no nos, el de, por ahí, vergüenza, es de mucho dolor por no haber estado a la altura de lo que quería el pueblo argentino. Jorge, buenas noches ya, soy Agustín Alaroca de ESPN, hablabas de cómo estabas vos, te quiero preguntar cómo terminaron los jugadores anímicamente después de esta derrota, pero sabiendo aún que hay una esperanza porque falta un partido. Muy mal, o sea, mal porque indudablemente estábamos muy ilusionados ante este partido de poder lograr el primer lugar y estar cerca de la clasificación, esto nos aleja, y bueno, sinceramente nos deja muy dolorido a todos porque teníamos o presentíamos que por la preparación este iba a ser un partido de despegue y no lo fue, así que ya te digo. Pero aprovechar las fortalezas de un grupo que realmente yo valoro mucho y que realmente no pudimos todavía en ningún momento del proceso consolidarnos, pero pelear ahora la oportunidad que queda, esta bala que queda, luchar por ella seguramente para lograr tener un lugar en la siguiente fase. Sí, Jorge, Antonio Serpa de Dirole, quería preguntarte primero si crees que con los cambios que hiciste, la cantidad de cambios que hiciste de nombres y de esquema pudiste haber confundido a los jugadores que venían trabajando otra cosa, y por qué crees que emocionalmente Argentina es tan débil como para no reponerse ante el primer golpe? Yo creo que nosotros veníamos con un sistema, yo sentí que el primer tiempo nosotros neutralizamos bastante y que tuvimos parte de dominio en el partido, pero que nos costó mucho hacerle llegar a la pelota a Leo. Estaba previsto que en el segundo tiempo con la presencia de Cristian el sistema tenía que modificarse porque indudablemente jugando con dos por afuera Cristian iba a chocar y necesitábamos modificar la forma para encontrar por ahí un poco más de desnivel en el último tercio del campo. Pero creo yo que no solamente el primer gol, después del primer gol el equipo se golpeó mucho e intentamos poner jugadores que por ahí nos den la posibilidad de dar vuelta a la historia porque en este torneo que es tan corto hay que arriesgar en algún momento y la verdad que no resultó y también nos golpeó mucho el segundo gol en un momento que el equipo estaba buscando y no encontraba. Y en esos momentos esas facetas anímicas que todavía no hemos podido descubrir para poder ayudar a que nos pasen, siguen pasando, pero como ya te digo, es todo responsabilidad de que conduce. Ok, las tres últimas preguntas, señorita, con los ojos. Acá Jorge, Jonathan Fabián para mundialdefondo.com. Recién estás hablando, admitiendo algunas responsabilidades y hablando de que el proyecto no prosperó. Te quiero consultar si uno sobreentiende que con lo que decís es como que admitís que hoy fue un error haber planteado la línea de tres, haber cambiado el esquema de un partido a otro. Si eso es correcta, mi apreciación. Y después, además de esta responsabilidad que vos decís, ¿qué otros aspectos futbolísticos creés que fueron equívocos de tu parte? Y si creés que es más responsabilidad de Argentina que de Croacia esta derrota. No, yo creo que el plan del partido a la hora de ir a buscarlo a Croacia para saber de que esa línea de tres iba a generar que la toma de presión sobre los laterales sean los de afuera. Tener una mitad de cancha que equipare a la mitad de cancha del rival. Lo que nos faltó fue desde el, a lo mejor el dominio posicional en el campo, nos faltaron variantes de juego que nos permitieran que a través de ese dominio se generaran situaciones. En el segundo tiempo pensábamos que corrigiendo alguna cosa y con los cambios podíamos generar que el cambio del sistema también provoque en el rival algún tipo de sensaciones de asfixia nuestra. Pero ni con un sistema ni con el otro pudimos generar por ahí lo que estaba pensado o planificado. Entonces por eso te digo que, y si a eso le sumas que el gol donde menos esperaba llegó a favor de Croacia, fue un golpe donde indudablemente si neutralizado el partido, el partido vivo para Argentina, aún dominando en algunos momentos, no podíamos tener chances en relación de ese dominio. Fue muy fatídico el tema del gol porque indudablemente fue todo más cuesta arriba desde lo emocional, sabiendo de que este torneo no te permite perder y nos tocó perder. Así que, como yo te digo, ya creo que el análisis profundo de lo futbolístico, por ahí te lo podría dar con más detalles viendo de nuevo el partido, pero hoy la sensación que yo tuve de que nos golpeó mucho el primer gol, que no tuvimos el juego que a lo mejor tuvimos en el segundo tiempo contra Islandia, que a lo mejor tuvimos el control y lo metimos ahí y no nos generaron contras. Y que ahora nos queda un partido y que hay que buscar la posibilidad de que nos den los demás para ver si Argentina puede estar en la segunda fase, en un lugar donde todos esperábamos que fuera mucho más sencillo y con otras sensaciones. Y hoy termina siendo como la clasificación, a último momento, con mucha presión. Pero bueno, ya te digo, nosotros buscamos de todas las maneras, seguramente no encontramos lo que queríamos. Y te vuelvo a recalcar, no solamente es parcial la responsabilidad, sino total del conductor. Jorge Zambaoli, aquí Ezequiel Suárez, de Diario Compromiso en Dolores, en Argentina. Hablaste mucho de tristeza, de sazón y seguramente después de esta conferencia en el vestuario seguirás pensando. Y hablando de Argentina, que arrancó bien, porque comenzó bien, manejó la pelota. Y después a mi entender, cuando Argentina podía hacer algo cuando iban cero a cero, por ahí no le dieron tanto la pelota a Messi. Tenía que haber encarado jugar él. ¿Por qué no se la daban, o por ahí se hace responsable, de no pedirle a los jugadores que se la dieran a Messi? No, bueno, eso lo va dando el juego. Nosotros sabemos de que nuestro hilo conductor y que nuestro desnivel está en Leo. Y en el planteo que nosotros hicimos por ahí de igualdad, no pudimos tener la posibilidad de encontrar a Leo para que genere jugadas que habitualmente pueden darnos la posibilidad del desnivel. Entonces, por ahí uno no... Nosotros trabajamos todo el tiempo para llegarle a la pelota a Leo, pero también el rival trabaja todo el tiempo para que no le llegue. Entonces, ahí perdimos bastante en el sentido de que pudimos presionarlo bien a Croacia, pudimos incomodarlo mucho para que no puedan jugar sus tres volantes, pero también nosotros nos incomodamos en el juego. Sí, puede ser. El último, el señor presidente en blanco. Sí. Hola, Jorge. Aquí Matías Sartori para Deporte Argentino Plus y Agencia BIM. Hoy hemos visto que nuevamente la hinchada argentina ha estado adelantando en gran parte del partido y que al finalizar el partido había un pequeño grupo que estaba seguramente gustado, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le puede dar el técnico de la selección a todo ese grupo que ha venido a Rusia dejando un montón de cosas de lado? ¿Cuál es el mensaje que se le puede dar aferrados a esa mínima posibilidad de clasificar y buscando también que puedan volver a apoyar y que puedan, de alguna manera, alentar a la selección en el próximo partido? No, bueno, pedirle disculpas. O sea, en realidad, toda la gente que vino acá hizo un esfuerzo para ver a Argentina en un lugar que hoy no está. Y ya te digo, pedir disculpas porque realmente creo, me creo responsable de eso porque tenía tanta ilusión como ellos y hoy estoy realmente muy dolido por este resultado que nos incomoda mucho. La verdad que hice, intenté hacerlo lo mejor posible hasta ahora para que esto suceda y no he encontrado por ahí la posibilidad de darle lo que ellos quieren. Gracias, Jorge Sampaioli. Gracias a todos y tengan una buena noche.